El senador electo del Pacto Histórico, Pedro Flores, quien desde el día uno respalda a la candidatura a la presidencia de la República de Gustavo Petro, está convencido que su llegada a la Casa de Nariño será la reivindicación de la Costa Caribe. En un encuentro con periodistas de la región Caribe, el congresista hizo un llamado a las bases populares del partido para que este próximo 29 de mayo acudan a las urnas a fortalecer la democracia y apoyar el proyecto político de Gustavo Petro, quien aspira a convertirse en el primer presidente costeño del siglo XX y XXI, elegido por voto popular, ganándole el pulso a los poderes políticos y económicos del país. Asimismo, agregó que la agenda política del candidato no está ideologizada como señalan sus contradictores y por el contrario es un gran proyecto social, liberal, democrático y progresista donde todas y todos tienen cabida. Flores reiteró el llamado a los ciudadanos a cuidar el voto, recordó que el Pacto Histórico cuenta con un equipo de abogados y testigos electorales que se han ofrecido para defender la voluntad popular el próximo domingo 29 de mayo.